En el Salón de Exposiciones de la Fundación Minera Escondida se estará realizando la Expo Retrovisión del destacado diseñador Julián Naranjo, la cual consiste en una muestra de retrospectiva de afiches de distintas épocas socioculturales. La muestra ya fue presentada con gran éxito en el Centro Cultural La Moneda, en Santiago, en el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia y la Casa Azul del Arte, en Punta Arenas, pero es en Antofagasta donde más tiempo se quedará. Y es porque desde el 10 de marzo hasta el 2 de abril, la comunidad podrá disfrutar de esta singular muestra artística gráfica. En la exposición se dan a conocer 33 años de pensamiento visual del artista y que por primera vez se exhibe en nuestra región. Invito a toda la comunidad antofagastina a visitar esta muestra, Retrovisión, de Julián Naranjo. Es una exposición de espacio gratuito y pueden visitarnos de lunes a viernes desde las 10 a las 13 horas y por las tardes desde las 16 a las 19 horas. Bueno, porque siempre es interesante ver algo nuevo y la oportunidad de ver el trabajo de Naranjo es imperdible, sobre todo para la gente que gusta ver arte, ilustración, afiches, los estudiantes de diseño y la comunidad en general. La iniciativa que visita la ciudad, producto de la colaboración entre Balmaceda Arte Joven y Fundación Minera Escondida, reúne 60 obras de Naranjo, con diversas temáticas como causas sociales, identidad, derechos humanos, teatro, el horóscopo chino y otros, desarrollados para seminarios en torno al diseño y al afiche en particular. Naranjo es considerado como uno de los diseñadores chilenos contemporáneos más destacados, junto a Guillermo Tejeda, Vicente Larrea o José Neira, entre otros. Según el libro y la serie de televisión Historia del Diseño Gráfico en Chile, es por esto que usted no se puede perder esta exposición.